ok señores quiero hablar el día de hoy acerca del dúo dinámico de países que salió me agrada que lo hayan puesto como objetivo y no como un sbc hasta cierto punto porque son jugadores de una nacionalidad no tan utilizable tales uruguayos me parece que está el señor araujo está el señor al verde y son los que vienen a mi mente entonces esto es una guía rápida sale vamos a hacerlo lo más rápido posible pasador experto necesitas cuatro pases filtrados con un jugador de pase mínimo 80 no hay tanto problema y anota con esto a mí primero tienes que sacar a esto a mí son cuatro partidos distintos necesita encima te pide ganar ocho partidos con esto a mí en tu equipo entonces no hay tanto problema ahí porque podemos anotar un gol tenemos ocho partidos para hacerlo tienen otro aspecto anotar con cuatro jugadores uruguayos en el amistoso de fútbol en vivo otro jugador uruguayo que está disponible y que está barato y que probablemente suba de precio es el señor es el del liverpool el que le anda pegando a todo un montón no me acuerdo cómo se llama y anota 12 goles en el amistoso de fútbol obra maestra para obtener esto a ni les soy sinceros el hecho de que hayan abierto el gameplay a jugadores de todas las consolas por decirlo así y computadora es de que mucha gente que afortunadamente es entendida si tú por ejemplo les le das un gol y intentas avanzar no corriendo avanzando caminando te va te va dar chance de anotar gol y ya puedes quedar con él si no si no puedes comunicarte con él puedes dejarle anotar dos goles si es que no necesitas el win y ya entonces tratar de hacer los tuyos y usualmente te dejan entonces me agrada que haya mucho apoyo por parte de la comunidad entonces 12 goles lo hice en un solo partido 4 goles lo hice en un solo partido no entiendo por qué no me contó lo de los cuatro pases filtrados pero bueno este también podría hacerse en un solo partido y ya tendrían a esto a ni y ya podrían hacer el de toque limpio y gana 8 no hay tanto problema ahora qué plantilla estoy utilizando para mí es más fácil tener una plantilla buena obviamente no a lo mejor no todo lo van a hacer esta es la plantilla que tengo yo me presento con esa plantilla y contra alguien que no tiene una buena plantilla y le empiezo a dejar meter goles él va a entender en teoría que yo lo que quiero son goles no necesito el win sale si yo le digo a la persona o yo le hago saber a la persona que necesita el win me va a dejar anotar los goles en un solo partido anoté 16 goles creo porque porque precisamente pensé que estos jugadores tenían más de 80 de pases y creo que me falló pases 82 no entiendo por qué no me contó los de valverde anote como tres goles con sus pases pero bueno entonces básicamente es la guía sale no quiero hacerlo más larga es eso lo pueden hacer en un solo partido y sacar esto a ni y ya después que tengan a este jugador ya lo que es en el cambio ahora que pienso de los jugadores no están no están nada mal no no son no van a romper el meta ni nada por el estilo es un jugador alto elevado bajo me agrada derecho es irrelevante porque es un 44 no tiene la mejor nacionalidad pero la liga le va bien delantero o media punta buena energía buen ritmo el jugador es lengthy por natural por naturaleza si al jugador ustedes les dan finisher el jugador se va va a pasar a ser controlado el problema con esa parte es de que si lo hacen controlado el jugador no no funciona cuando funciona con controlado cuando el jugador tiene buen buen este buen dribbling sale o sea por ejemplo un ejemplo de eso es este el señor venceder el señor venceder es explosivo y funciona bien porque tiene buena agilidad aquí darle agilidad este jugador no creo que valga la pena yo preferiría darle al jugador cazador y dejarlo así y con respecto al señor alfonso espino bastante utilizable es controlado no es muy alto es un 33 defensa izquierdo y está bien entonces yo le daría al jugador sombra o sentinela para mejorar la cuestión del físico por su altura pero bastante accesible en las cartas espero que les sirva el review el preview por decirlo así y la guía rápida porque ya llevo cuatro minutos y nos vemos en el siguiente